Hola, soy Patricia Montelongo, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre esas mujeres que están llenas de complejos y no saben si llegan a la cama vestidas o desnudas. Cuando una mujer decide ponerse una lencería sexy, los complejos salen al fronte y es cuando solo saben autocriticarse de una manera bastante negativa, diciendo, este no, porque se me va a dar la panza, este tampoco, porque está muy transparente. Ay, no, este está muy corto, ay, ni que fuera yo una prostituta para ponerme esto. No, señoras, por favor, no sean tan duras con ustedes mismas. Vean ese cuerpo que tienen, que ese cuerpo nunca lo ha rechazado un hombre cuando ha estado desnudo, o sí, lo dudo mucho. Los hombres recuerdan que son muy visuales, ellos tienen que ver que ese cuerpo no simplemente está desnudo, ¿por qué no decorárselos? ¿por qué no? Como cuando envuelves un regalo y le pones un moñito. Así es nuestro cuerpo, lo van a envolver y le ponen un moñito, es todo lo que van a hacer. La decoración se trata de ponerle una bonita bata de encaje, un body transparente, no sé, algo que tenga mucha tela, que vuele. Es darle algo visual, algo que él vea que se le antoje, no solamente salir desnuda y ya, de eso no se trata. Por eso existe el preámbulo y muchos hombres olvidan el preámbulo, porque las mujeres también lo dejamos a un lado, no lo hacemos tanto caso como debiéramos. Recuerden que el cuerpo de cualquier mujer ante los ojos de su pareja es excitante y no se trata de cómo se ven, sino de cómo las ven. No se trata de qué tal te queda, sino de la seguridad con que lo muestras. Si tu pareja te pide que te pongas medias, que te pongas un liguero o simplemente que te pongas una tanga, hazlo, hazlo antes de que llegue otra sin complejos como tú y lo haga y te arrepienta y llegues aquí. Te aconsejo que antes de usar cualquier tipo de lencería, te veas frente a un espejo completamente desnuda y admires eso que admira tu pareja, un cuerpo sexy, que dejes salir a esa mujer super sexy que tienes dentro y la hagas disfrutar de su sexualidad. Y su sensualidad, la lencería es para ser sensual, que no es lo mismo que sexual. Si te gustó este video, dale like y compártelo. No olvides visitar nuestra página web, donde vas a encontrar todos nuestros productos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y nuestro blog personal. Les mando muchos besos tronados. Recuerden, la sensualidad se mide de los tacones al cielo. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!